Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema de la analogía. Obviamente que la analogía como modo de predicar atributos divinos, ¿verdad? Seguimos con Zanotti que dice Santo Tomás estira el lenguaje humano porque está precisamente hablando de lo propiamente inefable, es decir, Dios, del que sólo se puede hablar, por ende, analógicamente. La analogía ocupa, por tanto, un lugar central, no sólo en su modo de hablar metafísicamente, sino en su misma concepción del universo. Es creado aquello que, al ser creado en grados diferentes, es en sí mismo análogo, es decir, la analogía es la semántica de la participación. Los entes participan de Dios, por lo tanto, se predica del participante y del participado de manera análoga, si no estrictamente igual, ni estrictamente diferente, ¿no? Y siempre se llega a Dios por remoción. Remoción significa que sabemos más negando atributos del ente, diciendo, bueno, Dios no es exactamente como el ente, Dios no es como el ente, Dios no es bueno a la manera del ente, Dios no es santo a la manera del hombre, y removiendo las imperfecciones del ente, la finitud del ente, la contingencia del ente, podemos llegar a conocer un poquito de lo que Dios es, pero en general sabemos mucho más aquello que Dios no es, justamente conociendo las contingencias, la finitud del ente. Siendo un pensador cristiano, santo Tomás sabe que lo creado no se confunde con el creador, es decir, Tomás no es panteísta, pero a la vez el creador está íntimamente en lo creado como causa permanente, y por consiguiente la relación entre Dios y la creación no es ni unívoca, lo que implica el panteísmo, ni equívoca, que implica ninguna relación, ¿no? Bueno, acá está el problema, ¿no? El S intensivo real es que el ser, que es Dios, habita en todos los entes, eso se llama la extensión del ser, y en cada ente, eso se llama la intensidad, ¿no? Lo intensivo de la presencia del ser en el ente, la inhabitación del ente, digamos, real, ¿sí? No es una inhabitación lógica, conceptual o imaginaria, sino que es efectiva, ¿no? Los pensadores anteriores a Tomás manejaron siempre la noción de participación de lo creado en el creador, sabiendo que lo participado no es Dios, pero no sabiendo explicar cómo es que no es Dios, pero sin embargo Dios está en el ente, digamos, ¿no? Extrae los elementos más analíticos, santo Tomás, y predicativos de la analogía, paradójicamente de Aristóteles, que no estaba pensando en Dios ni en la creación, sino en la lógica, lógica que a pesar de ser distinguida claramente por santo Tomás del ente real, como un tipo de ente de razón, sin embargo tiene su fundamento último en una creación no contradictoria, in re, en las cosas, por parte de Dios, ¿no? O sea que en última, el orden y la coherencia de la lógica reposa en un orden y coherencia de la creación, ¿no? y de las verdades fijas y eternas divinas, en este caso. La analogía era para Aristóteles, para él Aristóteles de santo Tomás, un modo de predicar. El predicado ser humano se dice unívocamente de Juan y de María. Can se dice equivocamente del perro y de la constelación, pero en cambio, sano se dice analógicamente, esto es, según nociones que significan en parte igual y en parte diferente, como vimos anteriormente, la orina es sana como síntoma de la salud, un remedio es sano como causa de la salud, siendo salud aquello uno en parte igual. Eso tiene directas consecuencias para lo que santo Tomás está buscando, que ENS se dice analógicamente, de Dios y de las criaturas. Como diría Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, ¿no? Pero, no como veremos después, como el ejemplo anterior, porque nunca santo Tomás pensó en un ente abstracto, como tercero en discordia entre Dios y las criaturas, sino siempre pensó en lo creado y en él como creador. Predicándose participadamente en lo creado del creador, digamos, se le participa, del ente se predica lo que hay en Dios por participación y de Dios se predica lo que hay en el ente por participación. Con una analogía intrínseca, donde hay real causalidad de la criatura al creador como lo causado, pero a la vez de proporcionalidad, donde no hay proporción entre Dios y las criaturas, porque que Dios sea causa no lo convierte en limitado como las criaturas. Eso lo dice en De Veritate, cuestión 2, artículo 11. Todo esto le fue esencial a santo Tomás para hablar del tipo de causalidad entre Dios y las criaturas, manteniendo la íntima presencia de Dios en ella como creador, pero a la vez su trascendencia absoluta como Dios personal que crea al mundo. Sin estas tres nociones, la prueba de Dios, de que Dios es causa no finita de lo finito, no se entiende. Bueno, con esto ya dejamos claro entonces qué es la analogía. ¿Qué es la analogía? Es un modo de predicar aquellas realidades que tienen una semejanza intrínseca o extrínseca, porque hay analogía de atribución intrínseca. Por ejemplo, la humanidad, en mi papá y yo, la humanidad es unívoca. La comprensión que tenemos de humanidad en él y la comprensión que hay de humanidad de lo que significa ser un humano, en mí es idéntica. Ahora, la altura es análoga. Es análoga porque, en relación, él puede ser más alto con respecto a otra persona, yo puedo ser más alto con respecto a él. Es decir, hay una proporcionalidad, hay esa analogía de proporción. Ahora, cuando nosotros decimos, por ejemplo, Jesús es el león de la tribu de Judá. Bueno, si no hay nada intrínseco en Cristo que lo haga parecer al león, es una analogía de atribución extrínseca, o más propiamente, sería una especie de metáfora. no es decir, Cristo es como si fuera un león por su fuerza, por su valentía, por su señorío, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la divinización que produce la gracia en el creyente es semejante a la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes participan de la naturaleza divina por la gracia, con lo cual, ahí hay una analogía de atribución intrínseca, porque es verdaderamente, la participación es real y es cierto y es efectivo que hay algo de divino en el hombre a través de la participación por medio de la gracia, ¿no? Como dice la carta de Pedro. Con lo cual, siempre la analogía va a ser un modo de predicar, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros leemos en la Escritura que hay muchas parábolas, la parábola es, por antonomasia, analogía, ¿no? Es decir, nosotros no sabemos directamente qué es el reino de Dios. Entonces, cuando Dios dice, por ejemplo, mi reino es justo, para entender nosotros qué significa la palabra justo, qué noción tener de esa palabra, necesitamos acudir a una experiencia humana en la cual nosotros de alguna manera concebimos la justicia, ¿no? Obviamente que las historias bíblicas y todo eso nos ayudan a comprender lo que es la justicia para Dios. Pero si nosotros no tuviésemos un anclaje a tierra, no sabríamos nunca qué significa Dios es justo si nosotros no tuviésemos una pequeña y vaga noción de la justicia. No sabríamos qué significa Dios es santo si no tuviésemos una pequeña y vaga noción de santidad. No sabríamos qué significa Dios es bueno si no tuviésemos una vaga y pequeña noción de bondad. Con lo cual la analogía nos sirve para decir el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Es semejante a un pastor que va a buscar a sus ovejas. Es semejante a un padre que alimenta a sus hijos. Es decir, siempre se trazan semejanzas con el objetivo de superlativizar a Dios siempre partiendo de una experiencia cotidiana de una experiencia humana con la cual nosotros podemos encontrar ahí una semántica que luego podemos trasladar a Dios y entenderla perfectamente. Siempre sujetos obviamente a los parámetros normativos de las sagradas escrituras. Así que bueno, acá tenemos entonces ya claramente eso. la analogía era para Aristóteles un modo de predicar. Es decir, para Aristóteles la analogía no era estrictamente la semántica de la participación como si lo era para Platón. El tema es que para Platón lo que se participa no es el ser sino la idea. ¿No? Con lo cual esta es una participación eidética. Acá con Tomás estamos hablando de la participación metafísica que es distinta. Y por otro lado lo que quedó abierto de la clase anterior es que la la piedra es evidente cuando nosotros decimos la piedra existe esa idea es evidente esa realidad de la piedra aquí es evidente fácticamente es evidente fácticamente porque si yo acá tengo una piedra o acá tengo una lapicera es evidente que esta lapicera existe y esa evidencia es fáctica ¿por qué es fáctica? porque aquí está solo es evidente en cuanto que aquí está la lapicera pero si de repente yo destruyera la lapicera ya no es evidente que esa lapicera está ahí ninguna lapicera es evidente en cuanto a su existir pero la existencia de Dios sí es evidente fácticamente pero también lógicamente en sí mismo cuando Dios entiende qué significa ser Dios entiende que Él existe se entiende como existente Dios y en cambio no necesariamente nosotros concibiendo una lapicera la concebimos como existente entonces hay una evidencia fáctica en la lapicera y en los entes y en Dios hay una evidencia fáctica y lógica lo que pasa es que nosotros como no podemos conocer el logos de Dios de una manera clara distinta y directa siempre necesitamos subsidiarnos a partir de los predicados del ente para llegar a Dios así que bueno eso era todo y bueno muchas gracias por esta